Salsa, mi salsa es caliente, goza y baila mi gente Mi salsa es caliente Salsa, mi salsa es caliente, goza y baila mi gente Oye, mi cuerpo vive, oye, mi cuerpo vive Oye, mi cuerpo vive Oye, mi cuerpo vive Salsa Y con este ritmo Lo quiero parar En esta noche La vida es completa Y con este ritmo 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 Y con este ritmo